Amigo caballero, me dicen. Aquí los caballeros de la Iglesia Príncipe de Paz han organizado, cada uno al que le invitó, hemos organizado este momento para que disfrutemos de no solo del arte de Dios, sino en la presencia de Dios Todopoderoso, porque Él es el único que nos puede ayudar en estos momentos. Así es, mis amigos, caballeros, tengan ustedes la mejor.